De este contenedor, recatamos esta pavita, que si bien tiene una planta, no está agujereada, es muy posible la trasplantemos a otra maceta, y aprovechamos la pava y seguramente le buscaremos una tapa. Quizás para cuando termine este video la temperatura haya bajado, quizás y con un poco de suerte. Aprovechando un rato la tarde, y lo bueno que ha bajado un poco la temperatura, esperemos que el tiempo así nos acompañe un poco más tranqui, y poder darle un poco más. Así con la última luz, encontré un contenedor, y van saliendo unas botas, pongo entre la otra, encontré un zapato, pongo entre el otro, ropa, y bueno, van saliendo unas cositas. Y se nota que ya la habían dado revisando a alguien, igualmente encontré unas zapatillas alguna, al final encontré unas zapatillas más o menos, pero están muchas, con todas las plantas acuáticas, trapeceras, una espada Minecraft, una película original con su disquito adentro. Bueno, vamos a seguir, ya nos está agarrando a la noche, se están viendo unas nubes, así que ya, me estoy rajando para casa. En este contenedor, que ya otra vez he sacado cosas, encontramos estos zapatos, que deben ser 45 más o menos, son enormes, están bastante buenos, así que bueno, vamos a seguir, vamos a ver, que sale. Hay una casa que siempre me llama la atención, porque parece, parece una casa, así como que estuviera en el campo, así en el medio. Parece, parece, parece la casa, es así como muy raro encontrar, como una casa que no tiene, que no tiene ni pared, ni portón, que ves la gente ahí tomando mate con toda su tranquilidad, como si estuviera, como si estuviera en el campo, digamos. Por acá nos encontramos, con la típica bolsita, colgada al canasto, un pullover, otro pullover para el stock de pullover, que estoy juntando para el invierno. Estoy yendo como para el lado capital, tengo ganas de llegar como para el lado devoto, como para aquellos lados, y siempre sumar algún barrio más. Bueno, vamos a ver qué pasa por el camino. Acá ya estamos por el lado capital, con un calor impresionante, pero tiene este contenedor a buscar un fierrito. Porque acá, del lado capital, yo me había olvidado, siempre que pasás del lado capital, tenés que tener algo para enganchar. Primero busqué este palito, que no servía absolutamente para nada, y estaba buscando un contenedor, y bueno, encontré, y ya saqué uno, le di forma, le di gancho, y bueno, ahora vamos a seguir a ver si, a ver si sale algo. Miren este frente de fábrica, será. Impresionante. Acá voy por una calle pegadito de la vía, en realidad he llegado para el otro lado, pero vi el lugar y me gustó. Impresionante, la trompa del Chevy acá, para saber qué es lo que hacen. Un auto medio raro en la puerta, para saber qué marca. Vamos a seguir por acá, por Devoto, por algún lugar, vamos a ver si sale algo. De este contenedor sale una bolsa, de la bolsa sale agruchadora, vinchita, un escudito, esto no sé bien qué es. Esto es común para poner lápices, y una especie de vinchita de tipo antiguo. Bueno, seguimos. De este contenedor sacamos bolsito, y otro bolsito más, como voy a poner computador, como voy a poner alguna cosa. Arrancamos la mañana bastante bien, haciendo los primeros hallazgos. Hoy tengo que estar, hoy es domingo, tengo que estar tempranito, de vuelta. Estoy yendo a plantar, hoy sin el carrito, como he usado antes, todo el canasto de atrás, pala, árbol. Así que bueno, vamos a plantar y vamos a ver qué sale por el camino. Ya plantando nuevamente por la plaza, viendo qué sorprendió, qué no sorprendió, regando. Vamos a plantar un palito borracho, que son los caballitos de batalla. Se las aguantan todas. Los otros se secan, pero estos hay con que darles. Ya cuando venga bien la época de la semilla, les voy a mostrar cómo hacer la semilla, cómo hacer la planta. Aunque sea como para que hagan la semilla, lo planten y después lo regalen. No importa. La cuestión es plantarlos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahora le damos agua. Una buena cantidad de agua. Le ponemos mínimo cuatro palitos. Aunque le vamos a poner muchos, y todos los que sobren quedarán para el próximo. Los vamos a plantar por acá. Ya los tenemos acá, los atamos y ya sabemos que en este árbol nos sobran varios palitos. Espectacular. Bien atado, bien regado. Bueno, vamos a dar una vuelta a ver si sale algo. De pronto vemos una bolsa bastante grande y suponemos que van a salir buenas cosas. Será costumbre revisar. Acá salió un reloj y vamos a ver qué más sale. Bueno, y al final salió una máquina de fotos recontra vieja. Tengo una en casa, otra más vieja todavía. Esto puede ser de la cámara, fotos, un inflador, un jueguito re viejo, cositos, manteritos, una canasta. Bueno, acomodamos todo y seguimos. El día se está nublando, un poco de lluvia va a venir bien. Les quería mostrar una novedad. Ya salieron los calcos exclusivos de lo que tiran en Argentina. Qué bueno, se los voy dando a los chicos cuando los voy saludando por la calle. Ya creo que repartimos 20 más o menos. Es la primer tanda y bueno, después quizás haremos algunos mejores. Bueno, pero de a poco. Vamos a seguir a ver si sale algo más. Creo que estas dos cámaras de fotos fueron el hallazgo del año más o menos. Nunca había encontrado así cámaras antiguas. Creo que nunca. Siempre encontrás alguna cámara más o menos, pero no así antigua, tan antigua. Estas dos son de las más antiguas. Así que la verdad que estoy contento. Bien, lo que hay acá. Creo que otra vez ya lo había mostrado. Había pasado por acá. Un auto. No sé, no sé qué marca sería. Si alguien sabe, déjenme lo en los comentarios. Qué auto sería este. Está parado por acá hace rato. Les quería mostrar un poco cómo es el tema de la recolección de las semillas. Vamos a ponerle, acá arriba tenemos un seibo. El seibo lo reconocemos por las flores rojas, muy características. Es la flor nacional. Y bueno, el seibo de algunas semillas, acá arriba quizás, yo voy a decir recontra alto, las agarro. Pero a veces, a veces están más bajas. Esto adentro tiene las semillitas. Ahora con los guantes, veo que se me complica un poco. Ahí estarían. Estas que están acá son las semillas. Cuando llegue a casa les voy a mostrar cómo se plantan. Y bueno, les voy a ir haciendo en cada video un poco de lo que vayan contando por la calle, de los árboles y cómo plantarlos. Volví a pasar por acá, por este contenedor, debajo del gran edificio. Y encontré una bolsa llena de... Yo no lo puedo creer porque ya el otro día había salido. De armas Minecraft. Otra vez habían salido una espada. Esta me parece que está... Vamos a hacer un hacha. Ahí está. Un hacha. Un hacha. Un hacha tipo indio. Este... Un arma. Un fleche de diente. Diente. Y una flecha. Un boomerang. Mi hijo que es fanático del maitra. Se me va a quedar con un par de piezas. Y un cuchillo de plástico. Un cartón que no sé qué tiene. Ah, es un blanco. O un... Es el del Capitán América. Por la duda se vuelve a mí una miradita, pero creo que eso es todo. Acá estamos en el centro de Roma Mejía. Avenida de Mayo y Belgrano. Y vamos a pegar el primer sticker. Nunca pegamos ninguno. Ahí lo tenemos. Vamos a pegar por acá. Mantenlojón. Ahí. Ahí está. Cuando pasen por acá. Lo van a ver. Ahí pegadito. En realidad le voy a pegar... Le voy a pegar alguno... Así como suelto para que se lo puedan llevar. Acá del otro lado pegué otro, pero... Uno pegadito. Ahí. Para que se lo puedan llevar. Alguien va a pasar después, va a pasar a controlar a ver si se lo llevaron. Bueno, esto para el que no conoce, es el pleno centro de Roma Mejía. Ah, ahí está. Eso que está amarillo es la Casa de la Cultura. Un lugar donde hacen dibujos, hacen un montón de cosas. Y hace muchos años había hecho un curso de dibujo y pintura. Cuando era chico, digamos. Muchos años. Recién pasé por una de esas bocas de tormenta donde abajo pasa el agua. Y se escuchaba... Como que pasaba agua a montones. Así que se nota que no tan lejos. Está lloviendo un montonazo. Y que se viene para acá rápidamente. Así que me voy dirigiendo para acá. Está tranquilo. Creo que tengo tiempo porque todavía no estaba muy nublado. Así que tengo tiempo. Y después, igual vamos por las calles de adentro. Que son las calles que más me gustan para buscar cosas. Y de pronto venía y vi este contenedor. Y salieron libros. Otros libros que tenía cuando era chico. Sí, de música. Esto es para poner cosas. Palete para abrir. Botellita. Y la macana que hay un montón de cosas abajo de un montón de cascotes. Así que algo igual voy a sacar. Voy a comer y algo voy a sacar. ¿Ven la luz? Sí, la luz. ¿Roja de tutela? Acá estamos en un contenedor. ¿Cómo es tu nombre? Walter. Acá estamos con Walter. Dibujeando un poco el contenedor. Compartiendo un poco y sacando algunas cosas. Acá sacó un poco de aluminio. Vamos a ver qué es. Ahí está acá. Y bueno, pude abrir un hueco. Ahí tenemos el hueco. De ese hueco saqué un televisor viejo. Estaba todo roto. Salió en todo este montonazo de CD's. Una botella de vino vieja. Un maletín tipo doctor. Y bueno, vamos a ver si podemos cavar un poco y sacar algo más. Ahora volvemos a acomodar todo como estaba. Acá me faltó mostrarles este que es una especie de contestador telefónico. Un par de bolsitas. Y bueno, un montonazo de cosas. Ya vamos arrancando. Acá está la bici del amigo. Súper cargada. La valija también. Que para ahí de viaje, para todos, viene al pelo. Un súper cargamento. Acá yo también voy medio cargado, pero poquito. Porque hace un rato que salí. La verdad que estoy bastante contento con las cositas que han salido. Porque yo dije, aprovecho un rato la tarde. Después de que se venía la tormenta que parecía que se venía el mundo abajo. Al final la lluvia se fue. Y pude aprovechar bastante. Todavía igual me queda un rato de luz. Voy a aprovechar un rato más. Pero no, tampoco no muy lejos. Ahí veo una chica que estaban por la feria Atalaya antes. Quedan compañeras de feria. Ahí andan. Acá andan juntando. Acá se van las chicas motorizadas. Tienen todo armado acá en su morito. Acá por esta esquina encontramos dos cajas. Una con unas botas, una con unas zapatillas y una bolsita de ropa. Ahora no sé cómo voy a cargarlas porque tengo un poco lugar. De alguna forma u otra lo vamos a acomodar. Estoy caminando y me encuentro terrible montaña de VHS. Voy a juntar algunos. No puedo, como ingenio, cargué la hermosa caja de VHS. Ahí está. Ya la estamos cargando. Esto es todo lo que salió en la semana. Salieron estos juguetes Minecraft. Que salió primero la espada. Nunca había salido ninguno. Y después en otro contenedor salieron estos otros. Una cosa rara porque de nunca salir ninguno a salir varios es bastante raro. Un poco de ropa, zapatillitas, compact, los CDs de música, unos cuantos que hacía rato que no salían, originales, libros, algunas botellitas, botitas bastante buenas, zapatitos, zapatitos. Esto que está acá se llama el burrito curioso. Tiene acá un juego, pero debe ser viejo, recontra viejo. No lo di vuelta. No, no tiene nada. Es cartón doble. Tiene unas láminas que venían todas como preguntas. O sea, cada casillero correspondía a uno de preguntas y estaban las respuestas. Una cosa bastante difícil de conseguir porque con papel la papelería se rompe mucho y en general no se mantiene. Bueno, después tenemos más botellitas antiguas, zapatos, plantitas estas de pecera. Una especie de librito con papel blanco como para escribir. Bastante bien terminado. Después tenemos las cámaras de foto antiguas. Esta está impecable, muy buena. Por supuesto me la voy a quedar. Esta tiene como si fuera de la parte de lo que se llamaría el obturador, creo que es. Que está dañado. Y después tiene como para abrir, pero yo no la pude abrir. Es decir, tiene acá como una especie de rosquita, pero no gira y no abre. Por lo menos para ver cómo era por dentro, digamos. Un maletíncito de esos tipo de doctor. Un cuadrito así de bronce. Esto supongo que sería un contestador de teléfono, pero no sabría exactamente si tiene para el cassette o para el lase. O quizás era un grabador. La verdad que no sé. Es bastante viejo y no lo tenía visto. Paleta de pal. Los portas CDs. VHS. Unos cuantos. Bueno, eso sería todo lo que salió. Bastante variadito. Unas cuantas cositas. Y después vino lo de la donación. Un día estaba por San Justo y me cruzó un chico que se llama Ángel. Y me dijo, tengo un montón de cositas para darte. Trastor de preparar. Bueno. Le di un contacto ahí. Y después me contactó y me pasó un montonazo de cosas. Acá hay algunas cosas. No puse todo porque hay un montón de ropa, un montón de zapatos. Un montón de cositas. Pero bueno, acá pongo un poco para que se vea. El Moisés, canastitos, un poco de cubiertos. Estas que serían como una especie de fuentecitas. Termos. Portarretratos. Bueno. Le dije zapatillas, hay un montón. Un montón de anteojos diferentes. Antiojos, lentes de sol. Bastante lindos. Matecitos. Variados. Otra fuente. Carteras. Bueno. Un montonazo de cosas que vienen muy bien para la feria. Estaba guardando las cosas y hice un descubrimiento. Que acá había un pequeño botoncito que yo no había visto. Y al apretarlo. Bueno. Perfecto. Al apretarlo se abre. Y cuando se abre. Se ve un mecanismo espectacular. Que aunque esté dañado. Es increíble. De a poco voy mirando y voy descubriendo como funcionaba. Salía el lente. Así de acá. Ahora hay unas trabitas. Y entonces lo que yo calculo. Es que esta parte se pondría el papel fotográfico. Que iría acá. Y seguramente falta algo que sujeta. Pero está casi completa. Es algo increíble. Y como siempre digo esto. Tampoco lo voy a vender. Impresionante. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Para la gente nueva. Suscríbanse. Denle like. Porque mucha gente lo ve por la tele. Y a veces me dice. No puedo comentar. No estoy suscripto. Suscríbanse. Les quería mostrar de vuelta la galcomonía que hice. Que ya repartí un montonazo. O sea un montonazo. Repartí a los pasaron por la feria. Y los que voy a encontrar por la calle. Ya pegué alguna por ahí. Me entraba como que me daba un poco de cosas pegarlas. Pero ya empecé a pegar. Y bueno. Cuando vaya llegando así a lugares medio perdidos. Voy a pegar y voy a pegar alguna así como para que puedan agarrar. Bueno. Gracias por estar ahí. Gracias por ver. Bueno. Vamos a plantar las semillas del seibo. Vamos a ir haciendo cada tanto algún árbol que vayamos encontrando. Las semillas estas las partimos. Y sale la semillita esta. Hay gente que recomienda ponerlas en agua. Lijarlas. Yo voy a la parte natural. Agarramos una maceta. Si es posible una larga. Si no una redonda es lo mismo. Y ponemos las semillitas. Ponemos una cada dos o tres centímetros. Más o menos. Para que cuando crezcan no estén tan pegaditas. Ponemos la semillita. Las ponemos ahí. Pelamos todo y plantamos todas las semillas. Acá le saqué toda la cáscara ya. Para plantarlas. Más o menos. Un centímetro y medio a dos centímetros. La laguna. Para que cuando crezcan no crezcan demasiado pegadas. Conveniente. Plantar muchas semillas. Todas las más posibles. Veinte semillas. Plantamos las veinte semillas todas media juntas. Porque después todas no van a salir. Después van a salir algunas. La tierra puede ser tierra común. Pueden comprar tierra buena. Pero puede ser tierra buena. Más o menos taparla con un centímetro de tierra sobre las semillas. Una capita más o menos así de tierra sobre las semillas. Más fina en la semilla, más fina en la capita. Si la semilla es muy finita, la capita es muy finita. A semilla más grande, capa más grande. Y recuerden, tierra común con un poquito de arena o tierra buena. Que tierra buena mejor, pero todo lo que yo hago, lo hago con tierra común. Un poquito abonada. Y ahí estaría. Bueno, este es un seibo que yo había juntado unas semillitas. Hará un mes atrás, más o menos. Y planté acá varias. Y bueno, ha sido el seibo. Acá no es un tomate porque se nota que en la tierra habría semillas de tomate. Quizá lo pondremos en la tierra. Y este lo vamos a poner. Una maceta. Bueno. Era un poco para darles una idea de cómo plantar las semillas. Que nos la habían pedido. Y vamos a ir haciendo cada tanto de lo que vayamos consiguiendo en la calle. Semillas. Después va a venir la de palo borracho, más adelante. Bueno, vamos a ir haciendo especie por especie a medida que vayamos a encontrar. Esta es una pequeña plantita de parte baja. Ya la podría trasplantar. Tenemos un pequeño embú. Este nació solo de una de las macetas. Y bueno, lo separemos. A ver, el que sepa qué es esto. Yo sé lo que es, pero bueno. Es un gajito de una planta que da fruta. Que acá salió linda. Va creciendo.